Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, realizó después de varios meses de no hacerlo, una audiencia pública con la ciudadanía, con la finalidad de atender de manera personal las solicitudes que tienen los zacatecanos. Estamos buscando siempre alternativas de solución a la problemática. Ustedes saben que siempre el recurso financiero es limitado, comparado a la voluntad, que no tiene límites en la búsqueda precisamente de buscar la solución de la mayor parte de la problemática colectiva o individual. Por ello hoy les doy la bienvenida, decirles que constantemente en las visitas a municipios, incluso a Estados Unidos, con la comunidad inmigrante, tenemos este tipo de encuentros, de mecanismos para acercamiento con los ciudadanos, donde la gente me entrega un documento, una carta, me plantea algún asunto y que tengan toda la confianza, estimadas amigas y amigos, que aquí están los funcionarios, que en algunas ocasiones cuando no puedan ver directamente al gobernador no significa que no van a ser atendidos y que efectivamente, como ya se daban las cifras por el contador Mendoza, se está dando seguimiento puntual a los planteamientos que nos hacen. Así es que, bienvenidas, bienvenidos y va a ser un gusto platicar ahorita con ustedes y a los colaboradores del gobierno, que todos están aquí, estarán muy atentos para el seguimiento puntual a cada planteamiento que ahorita me comenten. Muchas gracias, bienvenidos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.